...por los tiempos modernos. Vio como los hombres y las mujeres, descendientes lejanos del antiguo reino, iban perdiendo lentamente y ante los ojos indiferentes de los demás, sus tradiciones, sus habilidades antiguas y sobre todo el idioma múchic, que casi ya no lo hablaban más que los ancianos de las familias. El investigador que había dentro de él, se propuso entonces rescatar para la posteridad, los últimos rezagos de ese noble pueblo, antes de que se sumerjan para siempre en la oscuridad del tiempo. Armado con una cámara fotográfica, una libreta de apuntes y una enorme determinación, el ingeniero se fue convirtiendo en investigador social, arqueólogo aficionado y explorador del pasado peruano. Las anotaciones que dejó para el futuro, así como las cientos de fotografías que tomó a lo largo de 50 años, junto con los restos culturales que logró rescatar, descubrirían primero para los peruanos y luego para el mundo, la herencia de una vieja y espléndida cultura, que alguna vez reinó sobre los desiertos de la costa. Apenas un año y medio después de su llegada al Perú, don Enrique Brunin, como ya empezaban a llamarlo en las haciendas y caceríos de Lambayeque, comenzó a recorrer las poblaciones del interior del departamento, asistiendo a las ferias populares, fiestas y procesiones religiosas, buscando el contacto con la gente, para conocer de cerca sus usos y costumbres. Le gustaban sobre todo las reuniones familiares, donde podía ver juntas a diferentes generaciones de personas y descubrir cómo se transmitían esas costumbres. Para no dar la impresión de ser un intruso, Brunin se ofrecía a hacer fotografías de familia. Usando una moderna cámara que había traído desde Alemania, imprimió cerca de 3.000 placas y películas, que lograron detener en el tiempo, una época que más tarde, sólo sería recordada en esas serenas imágenes. Sus lugares favoritos para fotografiar fueron los pueblos de Eten, Moche y Huanchaco, por el extraordinario parecido físico de la gente de esos lugares, con los rostros de los huacos retrato, que dejaron los antiguos mochicas. Todas las fotografías tomadas entre 1887 y 1897, muestran grupos familiares o individuos de fuertes rasgos indígenas. Piel color de cobre, pelo lacio, oscuro y abundante, mandíbula prominente, ojos negros y estatura mediana. Los verdaderos moches casi nunca se quedan calvos y rara vez tienen canas, escribió Brunin en su libreta de apuntes. En otro apunte, anota que él encontró a las mujeres Moche bastante atractivas cuando jóvenes. Por el año 1907, hizo una colección de fotos de mujeres jóvenes, tomadas de frente y de perfil, donde confirma la belleza típica de las mocheras. Por aquel entonces, estaba muy difundida la costumbre de fotografiar a los muertos para guardar su última imagen antes de sepultarlos. Brunin hizo cientos de esas fotos. Como esta, en la que aparece una madre sosteniendo a su niña muerta. O esta otra, donde pararon el ataúd para que un padre y su hija puedan posar junto al cuerpo de la madre. El abundante material fotográfico sobre este tema nos lleva a pensar que los ritos y festividades religiosas eran uno de los temas predilectos de Brunin. Sus imágenes nos introducen a un mundo lejano y pueblerino, de procesiones, bailes, trajes y disfraces vistosos, como se puede apreciar en la fiesta de los Reyes Magos, en Ferreñape, donde cada uno de esos míticos personajes lleva una máscara que representa a la luna, el sol y la estrella de Belén. En la actualidad, el Museo Etnológico de Hamburgo en Alemania conserva aproximadamente 2.000 fotografías tomadas por este singular investigador, incluyendo placas de vidrio y películas en negativo. Valiosas huellas de un pasado que hoy se ha convertido en material de estudio para antropólogos y arqueólogos interesados en la historia del Perú. Y junto con las fotografías, el museo también guarda celosamente muchos de los dibujos, planos y cuadernos de anotaciones, en donde Enrique Brunin registró pacientemente las costumbres y leyendas de ese pueblo, detalles de su flora y su fauna, así como diversos vocablos de la lengua múchic, que iba descubriendo durante sus largas y solitarias jornadas por los caminos de Lambayeque y la libertad. Brunin pertenece a esa época de viajeros, que podemos llamar precursores de las ciencias, sociales, en la investigación, en la antropología, en la etnología, preocupado por captar, por registrar todo lo que a sus ojos era nuevo e importante para registrar una época, costumbres, folclor, testimonios arqueológicos. Creo que tuvo esa visión tan amplia como la tuvieron en su contexto Humboldt y Raimondi. Durante muchos años, Brunin anduvo recopilando palabras de la casi extinguida lengua de los moches para escribir un diccionario que lamentablemente nunca llegó a publicarse. A él le fascinaban los sonoros nombres de los pueblos antiguos, como Eten, Jequetepeque, Tucumé, Motupe, Mórrupe, que se habían conservado intactos por más de mil años. Pero también le parecían espléndidos los apellidos de las antiguas familias mocheras. Ucañán, Piminchumo, Sachún, Guamanchumo, Temoche y otros que todavía llevaban con orgullo los agricultores, pescadores, artesanos y ganaderos que posaban para sus fotos. Durante las largas expediciones de Brunin no era raro verlo detenerse ante la lujosa residencia de algunas de las grandes familias latifundistas. Si su sencillez y genuina preocupación por el pasado peruano le habían permitido ganarse la confianza de los reservados moches, por otro lado, su origen europeo y sólida cultura lo convertían en un amigo siempre bien recibido por los grandes hacendados azucareros, a quienes el gringo, en agradecimiento por sus atenciones, solía retratar junto a sus familias. Aquellas amistades le permitieron avanzar a las ruidosas salas de máquinas de los ingenios y hacerse cargo de la administración de los fundos, trabajo que le dejaba estar más en contacto con la gente y su medio ambiente. Por aquella época no era raro encontrarlo robándole un tiempo al trabajo para estudiar detenidamente algunas de las piezas de cerámica que a menudo encontraban que a menudo encontraban los peones en las chacras mientras abrían surcos para la simbra. Hacía tiempo que la arqueología se había convertido en otra de sus pasiones. Durante años, dispersos por el árido paisaje norteño, el gringo explorador solía encontrar a su paso los últimos vestigios de civilizaciones remotas. Antiguos templos de adobe, adoratorios y ciudadelas, o viejas construcciones de barro que ocultaban en su interior las huellas de una poderosa nación que cobijó tanto a exquisitos artistas como a bravos guerreros. Aquel pasado misterioso excitó la imaginación y la insaciable curiosidad de Bruni, pero también le proporcionó una nueva preocupación, ya que todo ese valioso patrimonio estaba en peligro de perderse para siempre, ante la indiferencia e irresponsabilidad de las autoridades y de muchos de sus pobladores. Provistos de picos y lampas, los guaqueros depredaban ferozmente aquellas antiguas edificaciones y sus alrededores, llevándose consigo cuantas piezas de valor encontraban para luego venderlas al mejor postor. Pero no sólo ellos. En esos años de irresistible crecimiento de las haciendas azucareras, los monumentos del pasado eran considerados como simples estorbos que impedían el crecimiento de nuevas plantaciones.